Gracias, señora presidenta. Deseo en este momento presentar las cuatro reservas que se registraron para tener consideración en el tiempo, si usted me lo permite. Adelante, diputada. Dispone usted hasta de siete minutos. Muchas gracias. El día de hoy somos testigos de que el diálogo y la comunicación entre los distintos actores sociales y políticos han hecho que tengamos más y mejores resultados, que aquellos intentos de imposición y mayoriteo a los que se ha acostumbrado el actual gobierno y la mayoría artificial en el Congreso de la Unión. Hoy somos testigos también de una muestra de civilidad por parte de los principales actores involucrados en este tema, que es de la mayor relevancia para todas y todos los trabajadores de México. Por lo que es justo reconocer cuando el gobierno federal, los sindicatos y el sector empresarial hacen a un lado los intereses particulares en pro de un mayor bienestar de la sociedad, al construir los acuerdos necesarios para eliminar las injusticias que se presentaban en contra de las y los trabajadores que eran contratados bajo la figura de su contratación, pero que a la vez garanticen un esquema de contratación que permita que todas y todos ellos puedan seguir trabajando sin que ello implique un impacto negativo a las empresas y, por tanto, a favor de que México no pierda su competitividad laboral. Por fin hemos visto cómo este gobierno federal ha asumido y entendido que el camino no es la destrucción de todo aquello en lo que no concuerda, sino el perfeccionamiento de lo que ya existe en beneficio de la ciudadanía, que es a quien todas y todos nos debemos. El dictamen que se nos presenta prohíbe la subcontratación de personal, además de que permite de manera flexible y regulada la subcontratación de servicios y obras especializadas. Distintas estas del objeto social y de la actividad económica preponderante de la empresa contratante y en los servicios compartidos entre empresas, así como establecer un límite en el mundo del reparto de utilidades. Si bien este dictamen es un gran logro, aún observamos que es perfectible, ya que vislumbramos que existen grandes áreas de oportunidad para eliminar algunos riesgos preexistentes de la propuesta original del Ejecutivo Federal y que de no ser corregidos pueden generar abusos de autoridad en contra de las empresas, lo que podría llevar a un sinnúmero de amparos. Lo que proponemos es dar certeza jurídica a quien solicite su inscripción en el registro, ya que de permanecer su propuesta podrá negar o cancelar de manera arbitraria el registro de cualquier persona física o moral que a su entender no cumpla con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. Por lo que se propone que esta decisión deba darse de manera motivada y justificada y que además tenga la obligación de notificar a quien se le haya negado o cancelado el registro para que éste a su vez pueda actuar conforme a derecho, salvaguardando de esta manera su derecho de audiencia que no es más que el derecho que tiene toda persona para ejercer su defensa. Movimiento Ciudadano ha sido un fiel defensor de la transparencia en el actual del gobierno. Por ello, se propone que la publicidad a la que se hace referencia el artículo 27 de la Ley Federal del Trabajo se da a través del Diario Oficial de la Federación, ya que el texto como está propuesto permitiría que no sólo se le diera publicidad deseada al padrón. Por último, y no menos importante, se pone a su consideración eliminar la burocracia administrativa que se propone tanto en la Ley del Impuesto sobre la Renta como en la Ley del Impuesto al Valor Agregado al contemplar que la obligación del contratista de presentar un sinfín de documentos probatorios del cumplimiento de sus obligaciones fiscales se pueda dar por cumplida con presentación de la copia de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales expedida por el SAT. Compañeras y compañeros diputados, el Movimiento Ciudadano reconocemos y defenderemos siempre el sentido progresista del artículo 123 de nuestra Carta Magno. Hemos protegido y lo seguiremos haciendo en cualquier momento los derechos sociales de la ciudadanía, abanderando las causas de las y los trabajadores en contra de las injusticias y explotación de los empleadores. Pero también velaremos porque exista aquella disminución que termine con todo el abuso de actos de autoridad. Este y en cualquier otro gobierno que se deba trabajar siempre por el sector más importante que también le da vida a nuestro país. Porque estamos convencidas y convencidos de que la pobreza y la desigualdad social que existe en nuestro país se combate con la generación de trabajo y no con dádivas de un gobierno. En Movimiento Ciudadano estamos convencidas y convencidos de que nuestro nuevo trato en México necesita una verdadera y profunda transformación que pase por el perfeccionamiento de las instituciones y las leyes, no por la aniquilación de lo que se quiere o que no se entiende. El trato que México necesita es un trato donde quepan todas aquellas mexicanas y mexicanos que desean avanzar. No queremos desigualdades, ni siquiera una sola injusticia social. Debemos negar todo aquello que cierre paso al avance de las y los trabajadores de México. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias.